Hola amigos de Televisa Laguna, soy su amiga Ana Isabel Torre. Bueno, pues yo empecé a los 18 años la carrera de comunicación en la Ibero. Después ingresé al mismo tiempo a Televisa Laguna, que les debo mi primera oportunidad de trabajo en frente de una cámara y que a partir de ahí me di cuenta que no me puedo dedicar a otra cosa, que soy para esto y nada más. Estuve ahí 10 meses, luego vine a estudiar aquí la carrera de actuación a los 19 años. Estuve los 11 meses del primer año del CEAM, hice casting para una telenovela que se llamó Muchachitas como tú, estuve ahí en un papel estelar. Ese fue mi segundo año del CEAM, en tercero regresé tres meses a la escuela, hice otra novela que se llamó Cuidado con el Ángel, terminé con eso mi carrera y con eso me gradué. Estuve en el Triunfo del Amor, un papel de modelo antagónica y ahorita en diciembre estuve de vacaciones con mi familia en Torreón y regresé a empezar la novela Un refugio para el amor. Pues yo creo que cada oportunidad es un reto. Ha sido difícil porque pues el ambiente es muy competido, pero pues vas entendiendo que así es este medio y que pasito a pasito, o sea, me ha encantado estar en una historia y en otra historia y hacer papeles de chavita, de embarazada, de diferentes cosas que yo no lo he vivido ahorita y que ese es el chiste de la actuación, o sea, vivir otras vidas que no me ha tocado vivir. Pues yo les aconsejo que se arriesguen, dicen por ahí que el que no se arriesga no gana y mientras más lo sueñes y más lo tengas clavado, puede ser que lo vayas a realizar, pero nunca dejar como de lado de dónde vienes y hacia dónde quieres ir sin desviarte y todo sueño se hace realidad, con disciplina y con responsabilidad. Les mando un saludo, un beso, un apapacho, un abrazo a toda la gente que conozco de Televisa Laguna, que es donde yo empecé mi carrera y les agradezco profundamente la oportunidad, siempre lo digo y siempre está en mi currículum que yo empecé en Televisa Laguna. Les doy las gracias y les mando felicitaciones por estos ocho años, pero los quiero muchísimo y les deseo lo mejor.